cuando se trata de violencia. Hemos visto demasiados asesinatos de gente joven, algunos por andar de malos pasos, no justifica que los asesinen, pero también vimos dos asesinatos recientes de dos muchachos que nos causaron muchísimo dolor. Y en particular ahora me voy a referir al caso de Marco Calzada. Yo envié una carta que no esperaba que se hiciera pública, no era la intención, a don Mario Calzada y a doña Gabriela Valverde, simplemente expresando lo que yo como ciudadano sentí al ver esa pérdida sin sentido, y a nombre del pueblo de Costa Rica, como una muestra de solidaridad en un momento dificilísimo. Bueno, ellos tuvieron la enorme gentileza, fortaleza de contestar la carta, me la enviaron y me pidieron que la leyera públicamente. Jamás voy a decir que no a una solicitud de esa naturaleza. Al leer la carta se me salieron las lágrimas, y sí, yo también tengo lágrimas, porque todos los costarricenses tenemos eso. Entonces, yo creo que la carta habla por sí sola, se las voy a leer. A mí me conmovió de una manera que no podría describir con palabras. Escriben doña Gabriela Valverde y don Mario Calzada esta respuesta. Querido señor presidente, junto con nuestras hijas, queríamos agradecerle de corazón por la carta que nos hizo llegar el pasado lunes. Como se podrá imaginar, estamos sobrecogidos y devastados por esta pérdida tan dolorosa. Se quedan cortas las palabras. Nada puede expresar lo que estamos viviendo. Sin embargo, oigan esto, sin embargo, Dios nos ha regalado la gracia de poder acoger el amor de tantísimas personas que nos alientan. Agradecemos su cariño y cercanía en estos momentos tan difíciles. Nuestro país se caracteriza por ser un pueblo de paz. Por eso nos sumamos al clamor de la gente de que esto nunca vuelva a pasar. Agradecemos todo lo que usted como presidente pueda hacer para proteger a nuestro pueblo. Y para ello le pedimos que nos ayude a impulsar una corriente de amor y reconciliación. Nosotros somos una familia misionera que pertenecemos a una comunidad que se llama Ignis Mundi, de la que Marco también formaba parte vitalmente. Junto con él y nuestras hijas, nos estamos trasladando a vivir a los Guido para apoyar la misión que allí estamos realizando. Decisión que, por supuesto, no sólo mantenemos, sino que ahora reforzamos. Entre otras cosas, precisamente esta misión está orientada a que los jóvenes envueltos en un entorno de vulnerabilidad sean amados desde su infancia, dotados de estabilidad y las oportunidades necesarias para que nunca tengan que sumergirse en violencia. El amor es el fuego que ilumina el mundo y es el único capaz de vencer de raíz a la violencia, el odio y la injusticia. Ayer pudimos ver las imágenes del terrible asesinato de nuestro hijo. Él recibió su martirio desde la fortaleza y mansedumbre. Aún con nuestro corazón desgarrado, nos quedamos con su última mirada, que fue una mirada de misericordia. Y esto queremos que sea un mensaje para el mundo. Nos gustaría pedirle que nos ayudase a que la muerte de Marco sirva para dar luz a nuestro pueblo costarricense. El amor a nuestra patria y más allá al mundo entero nos llama a reforzar el mensaje que, muy espontáneamente, el Espíritu Santo nos inspiró en el funeral de nuestro hijo. La respuesta a la raíz de la violencia es el amor y el servicio a las personas que nacen y viven en condiciones de vulnerabilidad. Ayudemos a animar a nuestros jóvenes a comprometer su vida por una causa noble. Aliente al pueblo a que salga de las cadenas del egoísmo e individualismo y hagamos una revolución del amor que la paz corra como un río desbordante por cada rincón de nuestro bello país. Volvamos a ser, dicen doña Gabriela y don Marco, volvamos a ser la nación de la paz. Promovamos que nuestro pueblo se comprometa con la ayuda al necesitado, la promoción humana y el desarrollo social. Gracias, señor presidente, por pensar y rezar por nosotros. También rezamos por usted para que sepa guiar al país con justicia, sabiduría y amor. Con todo nuestro cariño y dolor, doña Gabriela Valverde y don Marco Calzada. No tengo nada que comentar y que decir, nada más decirle a este par de extraordinarias personas que le pedimos, yo creo, todos los costarricenses a Dios que le siga dando esta fortaleza y que, de mi parte, humildemente, no sé cómo expresar el honor, la conmoción, la humildad que ellos impusieron en mí al pedir que yo nada más leyera esta carta, porque yo no tengo nada que ver con esta carta. Esta carta proviene de dos seres humanos simplemente extraordinarios y que Dios los bendiga.